Me pido copy Pero bueno Tienes que ser más rápido Arranca ¿Cómo que arranca? ¡Que te den! ¡Glipollas! ¡Hijo de puta! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me abro! ¡Me abro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Se acabó! ¡Yo me voy de aquí! ¡Son mucho más inteligentes que nos atrás! ¿Quieres salir conmigo? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Pero ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Te espero aquí o me voy, no? ¡Vamos a un museo! ¡Museo de rol! Escribí 365 cartas Una cada día durante un año ¿Qué me estás contando, Juan? ¿Quieres tirar para dentro? No está terminado, de verdad Mejor no te necesito ¡Hostia! ¿Diga? Tenemos a su familia ¿Y qué queréis? El código del móvil Un momento, cariño, ¿eres tú? No, 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 para nada, ¿eh? Bueno, chicos, vuestro profesor no ha venido hoy Pues a tomar por culo Pero ha dejado de veres ¡Me cago en...! ¡Que tal, hijo! Aquí viendo la tele Muy bien ¡De verdad no tienes otro momento para hacer esto! Voy a limpiar la casa por un poco de música o algo Voy Bueno, yo me voy Que estoy muerto de sueño Buenas noches No estoy yo muy seguro que sepa moverte por Albacete Que sí, hazme caso Que yo entiendo de tierras manchegas Bueno, ¿qué? ¿qué pasa? No ¿Qué pasa? No No